¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo los spoilers del capítulo 243 del manga de Jujutsu Kaisen. Era un capítulo que sin duda alguna ya lo estábamos esperando, ya que en este capítulo parece terminar el combate de Kenyaku contraatacaba. Los chistes finalmente llegaron a su fin. A ver, tuvimos como cuatro capítulos de esto, pero ya concluimos. Y la verdad es que de una manera bastante impactante y sorpresiva. No lo vi venir en serio, pero bueno, ya estaremos platicando acerca de todo esto a lo largo del video. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Pues bien, de esta forma comenzamos primero con una pequeña portada de Takaba y Kenyaku, debido a que por fin la batalla de la comedia va a comenzar. En esta ocasión primero vemos cómo es que Takaba dice algunos chistes. Pero sobre todo nos vamos a centrar en cuando entra Kenyaku al combate, debido a que empieza a hablar y hacer algunos chistes junto con Takaba, con respecto a que él no tenía padre y que su madre, por otra parte, estaba muy ocupada. Y es por esa razón que él tiene problemas de atención, es decir, siempre está buscando atención de los demás. No me pregunten cómo es que esto es un chiste o cómo lo elaboran porque todavía no estoy segura, pero más o menos de eso trata. Y posterior a esto también hablan mucho acerca de un personaje llamado Momotaro y principalmente se centran en una situación sobre sus abuelos, que no es para niños, punto. Bueno, por otra parte, debo decir que no estoy muy segura de la estructura de los chistes. Como saben, es un poco compleja la comedia que se estaba manejando en este punto porque, bueno, es comedia japonesa, entonces muchas de las cosas no las entiendo del todo. Por otra parte, debo decir que lo que sí no entiendo es cómo te gastas casi aproximadamente siete páginas en puro chiste de estos. O sea, debo decir que al final del capítulo está muy interesante, pero siete páginas de chistes. No entiendo nada. Es como la vez que comentamos que la batalla de Kenyaku contra la tipa que nadie conoce y después contra el tipo que apareció en una pelea anteriormente, y hasta se me olvidó su nombre otra vez. No había necesidad de hacerla tan larga porque eso se metió en un capítulo, pudiste haber hecho de eso medio cap, pero bueno, no voy a decir nada más. O sea, no sé, no está mal, pero creo que podría haberse resumido. También tenemos, por ejemplo, la batalla de Sukuna contra Kashimo, y ahí Jeje dijo, no, a ver, ¿cómo se perdería tiempo en esto? Sí, sí, dale dos caps. Tiene una técnica legendaria mortal, pero este tiene la técnica de la comedia, uff. Claro. Dale cinco capítulos, ¿no? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Pero bueno, pues así está Jeje y sus decisiones. De hecho, lo peor es que tal vez esto también podría haberse utilizado para explorar cómo funcionaba la técnica de Takawa con Kenyaku analizando acerca de eso, ¿no? Es que la técnica de Takawa funciona así y así, pero no. Por mucho fue una vez cuando él como que analizó más o menos en qué consistía, y de ahí todos los capítulos son bien randoms. Sí, ¿sabes? También pudiste haber utilizado los, como para conocer el pasado de Kenyaku, algunos flashbacks, ¿no? De su pasado. Debido a que era un enlace mental o algo así, pero bueno, Jeje dicen, no tenemos tiempo para eso, la comedia manda aquí. O sea, no niego que han sido divertidos, pero sí lo siento como podría haberse resumido, eso es lo que siento, ¿no? Sí, de verdad necesitaba tantos capítulos. Y Jeje, sí. Era necesario para la trama. Quiera un volumen dedicado a Takawa y sus chistes. Es que técnicamente siento como si Jeje hubiera dicho, no, es que esto es tan importante como la batalla de Satoru y su cuna. A la par para llegar a ese, sí. Pero tenemos la de Hakari contra Uraomenas. Eso lo vamos a saltar. ¿Quién quiere ver esa? Si ya terminaron de pelear, no hay problema. Hakari, nadie lo quiere, ¿no? Esto es, esto vende. Pero bueno, a partir de este momento es cuando las cosas comienzan a ponerse un poco más serias, ya que ambos parecen perder ese ambiente tan relajado que se tenía en un comienzo. Y finalmente, Kenyaku le pregunta qué es lo que pasa a Takawa, debido a que claramente las cosas se han puesto tensas. A lo que Takawa le contesta, ya casi es la hora, ¿verdad? Y sí, o sea, en este momento básicamente nos están diciendo que por fin la batalla va a terminar y que van a regresar a la realidad. Pero en este momento vemos cómo es que Takawa comienza a ponerse un poco melancólico por la situación, mencionando que el estar con un compañero en el escenario contando chistes y haciendo reír a las personas siempre había sido su sueño. Y que realmente no quiere que esto acabe. Y yo, ¡ah! Esto sí estuvo bonito. Qué sad, qué sad. Tras decir esto, vemos cómo es que Takawa comienza a llorar y Kenyaku lo consuela un poco al respecto. Y bueno, la verdad es que para lo que sí sirvió todos esos caps de contar chistes que no entiendo del todo, debo decir que fue para plantear una relación bastante bonita entre Takawa y Kenyaku, ¿no? Porque en realidad creo que todos sentimos que de cierta manera, si se hubieran encontrado en otra situación, bien podrían haber sido compañeros, ¿no? De combate o cosas así. Aunque tampoco creo que exista la posibilidad de descartar todavía el hecho de que sí se vuelvan compas. O que por ser compas se vayan a ayudar. O sea, yo no me acuerdo. Básicamente gracias a Kenyaku Takawa acaba de cumplir su sueño. Yo nada más lo dejo ahí. Pero bueno, de esta manera volvemos un poco a la realidad, aunque creo que no. Porque Takawa aparece con un traje blanco y mira a Kenyaku diciéndole gracias. A lo que Kenyaku le responde que a final de cuentas es muy divertido. Esto es básicamente como la despedida de Takawa y Kenyaku. Ya que ahora sí oficialmente regresamos a la realidad y vaya susto que se lleva Kenyaku. Ya que el mismísimo Yuta, aquel que siempre llamaron Bendehumo, aparece enfrente de Kenyaku para cortarle la garganta y toda la cabeza. O sea, le dice en la garganta, pero realmente empieza por ahí y le vuela la cabeza completamente. Y en este momento, Kenyaku queda impactado por la situación. Ya que dice, a ver, se supone que yo tenía mi plan para que me avisaran dónde estaba Yuta y saber en qué momento este desaparecía o hacía su movimiento. Pero Yuta lo acaba de sorprender completamente de frente. O sea, apareció frente a él sin que se diera cuenta. Y en este momento Kenyaku dice, así que este fue su plan desde el principio. A lo que Yuta le confirma que sí, el plan después de todo era que Takawa distrager a Kenyaku para que Yuta pudiera dar el golpe final. Además, se nos dice que Takawa es tan buena persona que él no sería capaz de matar a alguien. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Por lo que él no iba a matar a Kenyaku desde siempre, simplemente iba a distraerlo. Ese era su objetivo y a final de cuentas lo logró completamente. Y por otro lado, Yuta es el que termina haciéndole la kill a Kenyaku. Entonces, este es un escenario totalmente impresionante. Pero las cosas no se acaban aquí, ya que después vemos a Kenyaku con su cabeza en el suelo diciendo que es una lástima ya que se encontró demasiado cerca de cumplir su sueño. Pero de cualquier manera, su voluntad va a ser heredada. Así que esto todavía no termina y es obvio. A ver, no me vas a matar al más grande villano. O sea, sí está Sokuna, pero creo que muchos creíamos que Kenyaku es el villano más grande de Jujutsu Kaisen y que lo mates así. Bueno, casi le hacen un gollo aquí. Exacto, exacto. De hecho, justamente lo que comentaba con Bash cuando me contó acerca de los spoilers porque si él me dice primero de qué tratan y ya luego los leo es el hecho de que en esta pelea no se ha mostrado ninguna de las técnicas importantes de Kenyaku. Es decir, no ha utilizado ni siquiera lo de la madre de Itadori, es decir, la gravedad. Y ni siquiera, no ha utilizado nada. O sea, más que una maldición de grado superior y ya, que mataron así. Y levemente al final como que también intenta utilizar otra de sus técnicas, pero al final de cuentas no vemos un resplandor real de todo lo que Kenyaku nos había mostrado cuando peleó, por ejemplo, con Yuki y Shoso. Así que, pues yo siento que nos queda de ver si es que esta va a ser su batalla final y si es que en esta batalla lo eliminan. Por lo que realmente no creo que vayan a acabar así. Además, además, sé que muchos estaban comentando que ahora sí Yuta hizo lo que le dio en la cabeza, ¿no? Como comentábamos que tenían que hacer, por ejemplo, con Satoru. Darle en la cabeza para matarlo rápidamente. Pero, con respecto a Kenyaku, las cosas podrían resultar un tanto distintas. ¿Por qué? Porque Kenyaku no es el cuerpo. Es decir, ese es el cuerpo de Ghetto. Si se muere el cuerpo de Ghetto, Kenyaku todavía puede vivir porque es un cerebro. Es decir, puede cambiarse a otro cuerpo antes de que directamente el cuerpo que tiene como recipiente actualmente, pues se muera, ¿no? Entonces, con estas bases podemos decir que probablemente si no, si Yuta no le da la cabeza pero aquí, para matar al cerebro, entonces hay posibilidades de que no se haya muerto. Exactamente, y yo creo que eso está muy claro, ¿no? Además, con la frase final de Kenyaku, este nos dice que su sueño va a ser heredado a alguien más. O sea, alguien más va a tomar su voluntad o directamente va a tomar el cuerpo de alguien más y a partir de ahí va a continuar con su plan. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes que nada quiero reconocer la habilidad de Jeje para modificar su historia ya que, ¿cómo demonios vas a acabar con Kenyaku de esta manera? O sea, por Dios, Jeje, por Dios. Como habíamos dicho, lo que menos esperábamos era esto. Yo le iba a Kenyaku. Yo le iba a Kenyaku. Esta vez, a diferencia de lo que pasa con Satoru que ya se sentía que íbamos a perder aquí, con Kenyaku yo sentía la victoria. O sea, era lo lógico, era lo que debía de pasar, pero por eso me encanta todavía más. Y a final de cuentas, no sé si Kenyaku logró liberarse o Takaba lo soltó. O sea, también no tengo muy claro cómo funcionó la técnica de Takaba. Y si Kenyaku sí logró ganarle y lo derribó. Creo que sí aparece en el suelo, pero no sé. Es que al final aparece en el suelo con ese traje como de alma. Ajá. Que cuando cruzas, tiene, normalmente le ponen ese traje. Ah, o sea, habrá muerto Takaba, no lo sé. Es que ese es el sinónimo del traje. Pues no sé, tal vez, por ejemplo, solo está como representando que perdió en el sueño, pero pues no sé. Queda un poco ambiguo. Y bueno, la verdad es que el hecho de que Yuta llegue por sorpresa y acabe con un enemigo así de rápido, pues muy bien, o sea... Este muchacho me llena de orgullo. Así se hace. Exacto, exacto. Dice, ¿por qué no eres como él? Todo el por qué no eres como él. Claro. Pero bueno, Yuta apuntó a la cabeza. Yuta ha ganado sin despeinarse prácticamente. Obviamente regresamos al evento que vimos anteriormente, donde Hitadori y Higuruma van a atacar a su cuna. Ahí te preguntas, oye, si Yuta está aquí, porque no va, o sea, si ya acabó con Kenyaku, si ya no hay ningún problema, ¿por qué Yuta no se va a ayudar? O será que en este momento a lo mejor ya empatamos. Va a pasar algo. Sí, o empatamos, se supondría que empatamos al tiempo, tal vez. Ajá. Pero de todas formas es un poco improbable. Yo creo que es bastante viable que la derrota de Kashimo ocurra al mismo tiempo que la derrota de Kenyaku, ¿no? Más o menos podríamos decir. Entonces, si no pasara nada, que lo dudo mucho otra vez, pues Yuta puede ir a la máxima velocidad y llega en unos segundos donde está Hitadori, ¿no? Para ayudar. Obviamente no va a pasar. No va a pasar. Estoy 100% seguro. Demasiadas buenas coincidencias para los protas. Eso no es posible. El guión está demasiado destrolado, ¿no? Así no funciona esto. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, ya una vez que hablamos un poco de esto, ahora sí. Mi voluntad va a ser heredada. Posibilidades. A ver, Liz, una posibilidad. ¿A quién le va a heredar Kenyaku su voluntad? O sea, muchos comentaban los dictadores, pero la verdad creo que yo le tengo más fe a que al final vaya a dominar el cuerpo de Takaba o algo así y que su voluntad se herede a Takaba, siendo ahora Takaba su nuevo recipiente y de esta forma, pues continuando con su sueño. Aunque eso sí, una cosa que tenemos que recalcar es que Takaba sí es participante de los juegos, por lo que podría ser un poco peligroso quedarse con el cuerpo de Takaba. Pero claramente lo haría porque la situación era desesperada, ¿no? Es decir, esto no estaba planeado por Kenyaku, por lo que si huye al cuerpo de Takaba todavía tendría algo de lógica. Y ahí voy yo con mi teoría súper loca. O sea, si huye al cuerpo de Takaba tiene que cambiar a otro cuerpo, así. Bueno, para mantenerse a salvo, ¿no? Que en este caso podría ser Maki o incluso Satoru, no lo sé. Porque son personajes que no están directamente en el juego. Sí. O sea, al final, o también Kenyaku ya matando a todos los jugadores, pues al final se mata el mismo, ¿no? Bueno, también. Ya, porque quiere a la maldición suprema, aunque sí le gustaría ver lo que pasa, ¿no? También probablemente cambiar de cuerpo sería lo más viable. Me suena muy interesante la parte de Takaba porque justamente se comentó que su técnica, y es de lo poco que se nos explicó en capítulos anteriores, es como que sus almas estuvieran entrelazadas. Por lo que conociendo la capacidad de Kenyaku y también tomando en cuenta que tal vez él obtuvo la victoria, a final de cuentas, tal vez Kenyaku dominó las condiciones de la técnica de Takaba. Porque creo que esta técnica, al ser tan poderosa, debe tener restricciones. Y si Kenyaku, a mi parecer, si Kenyaku era más gracioso que Takaba, según su perspectiva, Kenyaku tenía el dominio de la técnica. Al menos eso es lo que yo veo. Entonces puede ser que eso lo haya aprovechado Kenyaku para salvarse y enviar su conciencia, su cerebro hacia Takaba. Y podíamos tener a Takaba como el sucesor de Kenyaku, obviamente. Bueno, no sucesor, como el otro cuerpo, el nuevo recipiente de Kenyaku. De hecho, nunca se nos ha confirmado cómo se realiza este cambio, cómo hace Kenyaku para cambiar su cerebro hacia otro cuerpo, lo que hizo con la madre de Itadori. Nunca se nos confirmó cómo es el proceso que se requiere, pero creo que entrelazar las almas podría ser uno de los requisitos. Si ya lo hizo Takaba por su propia cuenta, así que ya faltaría el paso 2 directamente. Entonces yo sí veo muy probable esto y también explicaría por qué Yuta no va a ir a ayudar, porque ahí mismo tendría el enemigo, ¿no? Entonces ahí mismo Yuta tendría que pelear contra Takaba y continuaría la pelea en otro escenario porque no vas a juntar todos de golpe, aunque bueno, Jeje puede hacer lo que se le hinche. Pero sí veo esa posibilidad. Lo único que no me gusta de esto es que si Takaba se quedara como el sucesor o el Kenyaku, Kenyaku usaría su técnica, ¿no? Y veríamos otra vez estos... Es una peda de comedia, sí. Espero que no, espero que no. Además de que sabemos que Yuta ya sabe cuál es la técnica de Takaba, que hasta el momento sigue siendo un misterio, o sea, nunca se aclaró y ya sabemos que Ángel conocía de esta técnica. Pero también puede ser que en las manos de Kenyaku, como lo mencioné alguna vez, esta técnica sea diferente. Tal vez lo que hace Takaba no es necesariamente lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, la técnica se puede usar de otra manera, no es la técnica del comediante, es como una técnica de entrelazamiento de almas o algo así. Entonces, vamos a ver. La verdad es que creo que esta posibilidad se me hace muy interesante, pero hay otras posibilidades, ya que también algo que se me hace extraño es que Kenyaku, a pesar de que sí parecía que tenía todo planificado, o sea, al nivel de Kenyaku este, si le llegaban tres hechiceros cuatro de alto nivel, se lo iban a masacrar, o sea, si le llegaba Yuta, Maki y Hakari, no podía. Sí. Entonces, se me hace extraño que Kenyaku no tuviera un plan de contingencia. Y es aquí donde puede tomar fuerza lo de la voluntad heredada, ¿no? Que haya dejado como, no sé, una parte de su alma o algo así, para que, ¿sabes? Un capítulo de Rekki Muerte, que ahorita me acuerdo. Cuando mataban a Rekki, ves que de repente se pasaba su conciencia hacia otro cuerpo. Sí. Entonces, algo así podría tener Kenyaku, no lo matas a él, pero ya tiene otros recipientes listos para captar su conciencia. Y ahí es donde ya entra la posibilidad que muchos mencionaban Itadori, o sea, es que Itadori es un experimento de Kenyaku, es su hijo, y él lo creó para alguna razón, imagínate que tal vez una de las razones es para hacer su recipiente en caso de que alguien lo acabara, como acabamos de ver. También eso podría ser, aunque se mezclaría muy raro todo esto, porque Itadori, que está peleando con Sukuna, tomaría la conciencia de Kenyaku y los dos contra Higuruma, y se lo reviría, o cómo. Sí, ¿me entiendes esa parte? Sería un poco complejo, es cierto. O podríamos ver el tan esperado duelo de Sukuna contra Kenyaku, que también sería interesante. Y por otro lado, un recipiente viable que también veo sería Tenjen, ¿no? Que Tenjen, ahí está, no hay que olvidarnos de él. Es una maldición, está bajo el control de Kenyaku, entonces pudo dejarle ahí algunas cosas para, oye, si me matan, paso a tu cuerpo, ¿no? Eso también es una posibilidad, no lo sé, la verdad es que... Ya quiero ver el próximo capítulo, es que ¿cómo matas así a Kenyaku? De hecho, fue un buen final, debo decir, más por lo inesperado, otra vez, porque, como dije, no tiene sentido que matas así. Ni su dominio un zoo, no su dominio, o sea... Se queda muy inconcluso. Sí. Yo quería ver el duelo de dominios, de hecho es una pelea muy importante para Yuta, es su pelea principal, y no me la vas a acabar de esta manera, jeje. A ver, por favor, que yo quería ver un duelo de dominios, ver el máximo potencial de Yuta, que ya no le llamen vendehumo, ¿no? Pero, pues, a ver, yo creo que con esto muchos dirán, a ver, le voló la cabeza a Kenyaku de un solo golpe. Entonces, Yuta va contra Sukuna. Que también, imagínate que el escenario es dos contra Sukuna al final, no, no, no sé. Jeje, ¿qué planeas? Y mira, aún así, yo considero que sí sería un poco coherente lo de todos contra Sukuna, porque Sukuna está como 10 niveles arriba de todos. Si le da su dominio, o sea, si le regresa su dominio otra vez, todavía peor. Ni todos juntos le hacen nada, ¿no? Sí, sí, para empezar. Pues vamos a ver qué pasa. De esta manera terminamos los spoilers. La verdad es que el capítulo bastante sorpresivo. La primera parte, muchos chistes que no vamos a entender, eso hay que dejarlo claro. Claro. Pero la segunda parte, uf, no se pone intenso. Déjenos en los comentarios cuáles son sus teorías, qué creen que va a pasar con Kenyaku ya se murió, tendrá nuevo recipiente, qué va a pasar, los estaré leyendo. De hecho, debo decir que la parte de los chistes que no entiendo cuando empiezan a hablar de que la mamá de Kenyaku estaba ocupada, lo único que pude pensar es en Gohan diciendo tu mamá no te quiere. Deja que tú no tienes mamá. Perdón, lo tenía que mencionar. Ahora sí, espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado, que nos dejen sus teorías en los spoilers si es que se les ocurre algo sobre lo que podría pasar a continuación. Además, recuerden que pueden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse si no lo están para continuar viendo videos como este y la review del capítulo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.